Hola nuevamente muchachos, pues ya estamos en la tercera parte de la sección de ciencias de la guía de estudio para ingreso a las preparatorias y bueno ya saben, si quieren bajar la guía ponen en google guía EDMs 2020 y los dos primeros resultados, ahí vienen los pdf's ya está la parte de matemáticas completa, aquí te la pongo en las recomendaciones ya tenemos también el primer video de ciencias, este es el segundo, donde vamos a ver las partes 3 y 4 de ciencias y bueno me voy a tomar un momentito pequeño para decirte que llevamos ya más de 10 videos, que juntos son bastantes horas y pues en los comentarios me han puesto que les ha servido mucho, que les está yendo bien a los que ya han hecho examen que están más confiados los que todavía no hacen su examen, entonces pues los felicito, les animo a seguir estudiando y que no quede aquí, sino que ya cuando estén en la prepa sigan con esa misma actitud de buscar solución a sus dudas y de estudiar y prepararse cada vez más y también les voy a pedir otro favor, yo tengo mi propia meta, mi meta aquí pues es subir de suscriptores a ver hasta donde podemos llegar, por lo cual les pediría de favor a todos los que les ha servido que me regalen su suscripción y pues eso me va a ayudar a mi mucho, entonces suscríbanse, suscríbanse, suscríbanse y después de picarle ahí a suscribir, ahora sí, vámonos a ver el video Muy bien, pues estamos como les decía en la parte 3 hacemos esto grandecito, no tan grandecito, vamos así mero y dice la parte 3, clasifica mezclas de acuerdo a sus características en el video anterior vimos que las mezclas es una forma en la que se presenta la materia en la naturaleza o que tú la puedes preparar en la que las sustancias puras están combinadas pero no están unidas de forma química sino de que hay métodos para poder separarlas esas son las mezclas y hay dos tipos de mezclas las homogéneas donde no alcanzas a ver tú el distinguir las diferentes componentes y las heterogéneas son las que sí distingues qué componentes tiene la mezcla digamos una ensalada donde tú ves el tomate, la lechuga, la cebolla pero las homogéneas sería un licuado donde tú no alcanzas a ver qué es lo que contenía claro que son ejemplos mucho muy sencillos pero tú trasládalos a todo lo que pueda aplicar en la vida, en el laboratorio, en la escuela o lo que sea bueno, entonces vamos a clasificar mezclas de acuerdo a sus características dice aquí el agua es un compuesto formado por la unión de un átomo de oxígeno con dos de hidrógeno esa unión del oxígeno con el hidrógeno no sería una mezcla esa sería un compuesto porque ahí sí están unidos químicamente es una de las sustancias más abundantes en la tierra sobre el 75% de la superficie del planeta sin embargo el agua de los mares además contiene cloro, sodio, magnesio, calcio, potasio, bromo, boro, flúor además de pequeñas cantidades de titanio y antimonio a pesar de que a simple vista no se aprecian ahí sí ya sería una mezcla tenemos la sustancia pura que es el agua que es un compuesto pero ahí va mezclado de manera homogénea porque no alcanzas a distinguirlo todos esos elementos que nos acaban de mencionar en micropartículas es muy 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 disuelto en el agua y ahí sería una mezcla pero hay manera de separarlos ¿qué otros objetos se pueden encontrar en el mar? bueno pues podemos encontrar animales, minerales, llamas grandes, rocas, basura podemos encontrar arena, algas, otro tipo de plantas no sé pues a lo mejor hasta madera, tesoros, etcétera ya me estoy yendo yo a objetos más grandes pero como aquí dice objetos pues por eso ok esa pudiera ser la respuesta a esa primera pregunta segunda pregunta ¿puedes apreciar estos objetos a simple vista? los que acabamos de mencionar sí sí los podemos apreciar a simple vista los animales, tú los ves claro que hay otros microscópicos que no veríamos pero los que yo mencioné sí de acuerdo a sus componentes ¿cómo clasificas el agua del mar y por qué? bueno aquí componentes se refiere a lo que nos mencionó arriba cloros, odio, magnesio, etcétera entonces ya lo comenté sería una mezcla homogénea ¿por qué? porque están disueltos esos minerales tan disueltos que no los podemos distinguir a simple vista por eso sería una mezcla homogénea subraya las características que corresponden a una mezcla y aquí sí vamos a usar nuestro lápiz dice son combinación de dos o más sustancias puras eso sí es cierto las sustancias puras serían elementos o compuestos y cuando los combinas como en este caso que nos mencionaron que está combinado un compuesto H2O con magnesio, potasio, calcio que son elementos están mezclados ambas son sustancias puras entonces aquí está combinado mezclado por eso sí es una característica de las mezclas ¿se representan con una fórmula química? no, las mezclas no solamente los elementos y los compuestos se representan con fórmulas químicas las sustancias que la forman mantienen sus propiedades sí porque como les decía se pueden separar aquí pasa el tren muy cerca de mi casa yo creo que lo alcanzan a escuchar ahí pasó ya bueno regresamos dice las sustancias que la forman mantienen sus propiedades así es las sustancias que acabamos de mencionar ya cuando las separas pues sigue siendo el calcio, calcio el magnesio, magnesio el potasio, potasio y las características que tengan las reacciones que hace con otros elementos la forma si es uno cristal si el otro es arenoso o lo que sea sigue teniendo esas mismas características pero ya cuando los separas cuando están combinados no se percibe porque está tan tan pequeñito y tan separado de sus demás átomos similares que no alcanzamos a percibir sus características pero una vez que están juntos y separaditos de los demás entonces sus características no cambiaron están formadas por un solo tipo de átomos no esos son los elementos son poco frecuentes en la naturaleza yo creo que no porque aunque aunque es más común que en la naturaleza se ven las sustancias puras como los compuestos y los elementos de todas maneras es muy común ver mezclas pues si nada más la tierra es una mezcla de muchísimos minerales entonces eso no lo subrayaríamos 6 las sustancias que la forman se pueden separar por métodos físicos si ya lo hemos venido diciendo y se va a profundizar en eso en las siguientes páginas ok encierran un círculo cuáles de los siguientes objetos están visibles sus componentes que vamos a cerrar lo que sus componentes estén visibles y aquí pudiera haber confusiones por ejemplo esto tú puedes decir que que sea oro pero lo normal en la joyería es que el oro no es puro puro ¿por qué? porque el oro puro se puede doblar o fragmentar muy fácilmente por eso lo hacen con aleaciones con otros metales para que sea más fuerte entonces lo más seguro es que esto no sea oro puro porque la joyería normalmente no es oro puro puro lo mezclan con otros metales sin embargo no sabemos en qué cantidades ni con qué metales porque aquí se ve todo homogéneo entonces esto es una mezcla homogénea por lo tanto no la vamos a encerrar acá vemos un cereal donde claramente se ve leche se ve el tazón se ve la cuchara se ve la fresa se ve la la blueberry y y viéndolo de esa forma si estarían sus componentes visibles a ver los siguientes objetos están visibles sus componentes sin embargo si te vas más a lo microscópico tendríamos que ver la leche qué componentes tiene de manera microscópica el cereal qué componentes tiene de manera microscópica la fresa etcétera pero bueno creo que a lo que se referían es que se viera la separación de los objetos grandes las vallas las fresas la cuchara así por eso sí lo encierro aquí también encerramos porque se ve claramente separado el aceite el agua y el vidrio aquí del lado izquierdo sí se ve separado alcohol y agua pero se refieren más bien acá donde ya los combinaron en que no podemos distinguir las partículas de alcohol de las partículas de agua por lo tanto no la subrayamos qué son las mezclas lo mencionamos al principio las mezclas sería una presentación de la materia en la que sus componentes no están unidos químicamente sí lo repito porque no lo voy a escribir una presentación de la materia en la que sus componentes no están unidos químicamente qué características se toman en cuenta para clasificar las mezclas atención porque no lo voy a escribir sería si sus componentes se notan o no si podemos distinguir los componentes que la conforman o no sí si podemos distinguir los elementos que la conforman o los o los se me fue la palabra los componentes que la conforman o no si podemos distinguir los componentes que la conforman o no ok completa el siguiente mapa conceptual aquí es lo que les venía explicando que tenemos dos tipos de mezclas las homogéneas y las heterogéneas aquí sí voy a escribir y dice que vemos ejemplos de las homogéneas la que nos dieron ellos que es el agua de mar la sangre también es una mezcla homogénea la leche es otra mezcla homogénea otra cosa que tú veas que no puedes distinguir bueno ahorita dijimos este metales de joyería ok y heterogéneas donde sí distinguimos sería arena con sal por decir o la sal y el arroz cuando los pones en el salero una ensalada como les dije ahorita al principio y no recuerdo alguna otra cosa y se me hace que se me iría mucho tiempo pensando pero a ti se te pueden ocurrir muchas otras cosas la idea es esa bueno página 106 dice escribe qué tipo de mezcla corresponde a cada imagen homogénea o heterogénea a las homogéneas vamos a ponerle o y a las heterogéneas vamos a ponerle e ok espero que ahí no tape mi cuadrito y que puedan ver vamos primero con las homogéneas acuérdense que las homogéneas es las que no puedes distinguir sus componentes entonces uno sería la leche aquí si se distinguen aquí no en el aceite aquí si se distinguen es yo creo que es como arroz con leche es el arroz la leche los cacahuates o nueces o lo que tengan ahí arriba entonces esa sería heterogénea bueno vamos a ponerle una de las heterogéneas heterogénea la mayonesa sería homogénea el pan si lo que estoy viendo ahí es que se le ven granitos al pan entonces en ese caso sería heterogénea porque distinguen los granitos de lo que es pan pero no distingues que compone el pan entonces puede ser heterogénea si nos están hablando del pan y los granitos o puede ser homogénea si nos están hablando de lo que conforma al pan los refrescos sería homogénea una palanqueta sería heterogénea porque se ve la miel y se ve el cacahuate una pasta sería homogénea porque es el caldo y la pasta y los cilantro y así heterogénea luego el vinagre es homogéneo un un licuado de yogurt o un yogurt muy mezclado pues sería homogéneo y agua sería homogéneo aunque a lo mejor difieren en alguna de ellas pero no le hace ustedes ponganle lo que ustedes crean porque depende de la perspectiva de lo que lo tomemos es que es que puede este variar hay unos que no varían por ejemplo todos los líquidos eso es 100% seguro que es homogéneo los que vienen aquí en los ejemplos los demás depende del punto de vista que tomes es que pudiera tener una variación bueno y se clasifica cada uno de los ejemplos marcando con un uno los homogéneos y dos los heterogéneos ok uno homogéneos entonces vamos con los unos el aire es homogéneo un pastel es homogéneo si nos fijamos nomás en la masa si nos fijamos ya en los toppings y así pues ya pueden ser heterogéneos pero nomás la pura masa así el pastel sin decorar salido del del horno sería homogéneo una taza de café ya revuelto y todo sería homogéneo el lodo lodo perfectamente lodo sin reposar ni secarse ni nada sería homogéneo agua contaminada con petróleo ahí si sería heterogéneo porque se separan el agua la mancha de petróleo queda arriba y abajo queda el agua la lava es homogénea el humo de una chimenea es homogéneo la lluvia con granizo sería heterogénea porque estamos hablando de lluvia y granizo agua y hielito los refrescos ya habíamos dicho homogéneo y el agua de mar con medusas sería heterogéneo porque serían las medusas y el agua y con eso terminamos la parte 3 donde aprendimos a distinguir entre homogéneo y heterogéneo bueno vámonos a la parte 4 utiliza métodos de separación de mezclas aquí la clave es métodos de separación con base en las propiedades físicas de sus componentes para la obtención de uno o más elementos para que el agua sea potable debe de reunir ciertas características en sus componentes las cuales están reguladas en México por la norma oficial mexicana la norma regula aspectos físicos como color olor sabor y la turbidez aspectos químicos como metales sales hidrocarburos y plaguicidas y aspectos microbiológicos coliformes fecales y otros que tipo de componentes puedes apreciar en el agua de tu vivienda a simple vista para saber que no es apta para usarla ni consumirla bueno ahí vamonos a fijar bien en la pregunta dice el agua de tu vivienda o sea tu abres la llave de el grifo o la la llave de ahí de la cocina y llenas un vaso lo observas y a simple vista lo que tu veas que es lo que puedes ver que te diga esa agua no te la tomes puede ser el color o sea tiene que ser transparente si viene cafecita rojita amarillita verdosita pues no te la vas a tomar que otra cosa si trae parásitos o sea hay veces que que puedes ver en el agua este pues a lo mejor un gusanito o o algún insectito o algo le podemos poner insectos este otra cosa que pudieras ver es basura por decir si está en una cisterna o en un tinaco y hay basura dentro del tinaco pues no te la vas a tomar y bueno esos son nada más ejemplos para contestar esa pregunta ¿qué tipo de componentes no puedes apreciar a simple vista? ok llenas tu vaso de agua y a lo mejor tú la ves muy bien pero en realidad no es apta para tomarse ¿qué puede contener que tú no veas que la haga no apta para tomarse? puede ser microorganismos que pueden ser virus bacterias o también parásitos pero pero microscópicos puede ser este sustancias tóxicas disueltas por ejemplo que que traiga un veneno o o demasiado cloro o cualquier elemento o compuesto que que venga disuelto que no lo puedas por decir que hayan echado un litro de tíner en un en un tinaco pues a simple vista no lo ves pero ahí está a lo mejor si te vas a ver y te va a hacer daño aquí el chiste es que diferenciamos entre una mezcla heterogénea que es donde si podemos ver los animalitos las basuritas los los colores y una homogénea en la que parece que el agua está bien pero en realidad contiene cosas que no nos que nos pueden hacer daño bueno ese era el propósito de ese ejercicio algunos de los contaminantes más comunes del agua son físicos como vidrio plástico y metal químicos como petróleo y sus derivados detergentes metales tóxicos biológicos como heces fecales microorganismos patógenos virus bacterias hongos parásitos contesta las siguientes preguntas qué tipo de procedimiento harías para remover el vidrio y el plástico del agua bueno ahí está fácil sería por decir si fueran vidrios pequeños lo pasas por un colador si fuera si estamos hablando de un río pues le puedes poner una red si son muy pequeñitos pues lo puedes filtrar con un papel filtro como ese que se usa para el café el chiste es que cualquiera de esos tres la diferencia es el tamaño del arredo del o del poro del filtro pero los tres se llaman filtrado filtración qué procedimiento emplearías si quisieras separar petróleo de agua porque tienes un vaso con petróleo de agua o un tambo con petróleo de agua o pues un tanque grande con petróleo de agua ahí el método que aplicaría es la decantación la decantación es es cuando es cuando tienes dos líquidos que por su densidad se separan uno queda arriba y otro abajo entonces aprovechas esa separación natural que se da entonces pones en un frasco o una ampolla en la que tengas un embudo abajo y con una valvulita le abres se vacía el el líquido más denso que sería el que queda más abajo y cuando llega el el límite natural entre los dos ahí cierras y ya tienes separado arriba uno y abajo el otro y el método se llama decantación porque es posible separar los componentes de la mezcla anterior lo acabo de decir sería por su diferente densidad además que son que son inmisibles inmisibles quiere decir que no se diluyen no se combinan ok página 108 qué otros métodos existen para la separación de mezclas además de lo que describiste anteriormente bueno se se me ocurren unos pero no quiero que se me vayan a pasar los que los que ya escribí yo puse centrifugación centrifugación es cuando fíjate la palabra centri centro fugación fuga el centro hacia afuera es cuando por ejemplo la lavadora que gira muy rápidamente y tiene unas paredes con agujeritos y eso hace que el agua se vaya hacia hacia las paredes por los agujeritos atraviesa los agujeritos ¿por qué? porque ese giro que da se llama una generación de fuerza centrífuga o sea que se fuga del centro hacia afuera entonces la la red o las paredes con agujeritos no permite que la ropa se vaya hasta afuera pero el agua si se escapa por ahí eso se llama centrifugación hay otro método que es la evaporación pues que la misma palabra lo dice que tienes una mezcla por decir de sal con agua y permites que el agua se evapore para que la sal se quede o otro que se llama sedimentación que es permitir que lo que está disuelto este se se venga hacia el fondo y puse nada más esos tres ejemplos pero aquí más delante ellos nos mencionan otros dice relaciona el tipo de mezcla de acuerdo al método de separación que corresponde bueno yo personalmente considero que cualquiera se puede aplicar a cualquiera de las dos mezclas pero pues ellos si separan y yo hice esta separación a los primeros dos les puse heterogénea a la filtración que sería el ejemplo del vidrio con agua y a la imantación que sería por decir arena con con partículas de hierro con el imán puedes sacar el hierro pero es heterogénea porque tú mezclas la arena con el hierro y si alcanzas a ver las partículas de hecho háganlo si no lo han hecho yo lo hacía cuando estaba chiquillo la tierra natural así la que encuentras tú en tu jardín o en un terreno cerquita de tu casa de manera natural trae trae mezclado este hierro en partículas pequeñas entonces tú agarras un puño y lo pones en una hoja así de papel en la parte de arriba y por abajo le vas pasando un imán y y en la parte de arriba se va juntando los pedacitos negros que es que es el hierro que es atraído por el imán y así se separa del resto del mineral que es tierra otra cosa pero si tú lo ves así de cerquita así se ven los puntitos negros y no sabes que es hierro hasta que ves que es atraído por el imán y a los siguientes tres les puse uno sería la cromatografía que es poner un papelito y un y un medio líquido en el que se van a separar por colores no precisamente tiene que ser azul, rojo, amarillo este también puede ser tonalidades de rojos tonalidades de naranjas o tonalidades de dos colores este y eso es porque a través del papel fluyen más rápido unas partículas que otras y esas partículas son de cierto color pero porque son de cierto químico específico o de cierta sustancia específica y por eso se separan o sea lo que tú veas amarillo es diferente a lo que veas azul o sea la sustancia es diferente y bueno es medio complicado de explicar pero de eso se trata y es una mezcla homogénea porque cuando la sustancia original no veías que era azul amarillo verde tú lo veías por decir café y hasta que se separó es que se vio separado por colores la cristalización es que están dos sustancias disueltas una en la otra pero una de ellas se puede convertir en cristales con ciertas manipulaciones que se le hace y cuando lo conviertes en cristales puedes quitarle la otra sustancia y conservar la que se quedó en cristal y la evaporación ya lo expliqué como si tuvieras agua de mar la pones a calentar se va el agua evaporada y todo el resto de los minerales se queda en el tazón donde lo tengas o en el recipiente coloca en cada imagen el método de separación que emplearías para separar los componentes de cada mezcla y bueno pues el el de miren aquí viene el que les platiqué nada más que aquí dice con azufre en vez de de arena y aquí mismo ya están poniendo como como se hace la separación entonces pues ya nada más lo escribimos que sería imantación agua con aceite ya lo explicamos ahorita sería decantación es el de que es un recipiente con embudo abre la válvula y cierra la válvula y se separaron los dos y agua con arena el agua con arena pudiera ser evaporación también pudiera ser sedimentación que es que tú dejes que haz de cuenta que están así revueltos ves tú el agua café pero si lo dejas así siete horas ocho horas un día vas a ver que la arena va a irse hacia abajo y el agua va a irse hacia arriba eso sería la sedimentación y bueno así lo voy a dejar continuamos a la siguiente página escribe un ejemplo de mezclas que puedas separar con cada uno de los siguientes métodos entonces ahora es al revés fíjense el método uno sería la decantación hay dos tipos de decantación este es el que yo les estuve platicando es con dos líquidos pero este es de líquido sólido que es que dejes que el sólido se quede abajo y el líquido lo vacías por la parte de arriba ese pudiera ser voy a ver si aquí lo tengo para escribirlo rápido agua con arena no son como muy creativos mis ejemplos si tú quisieras ver cosas más creativas pues échale un clavado ahí al google yo puse lo que se me ocurrió muy rápidamente el método dos que sería separar dos líquidos sería agua y aceite el método tres que viene acá abajo bueno este para ya no regresarme lo voy a escribir aquí abajo de esto esto se llama destilación y eso es muy común en en los perfumes lo que hacen es que claro que lo hacen en recipientes enormes meten por decir flores con con agua o con alcohol o con con algún aceite no sé y lo hierven entonces sube el vapor por aquí y aquí está tapado entonces ya no continúa hacia acá sino que se viene para acá y en ese tubito está algo que lo enfría y al enfriarse el vapor se condensa se vuelve otra vez líquido pero viene ya muy purificado ¿por qué? porque porque las diferentes sustancias tienen diferentes puntos de ebullición entonces hay unos que salen primero que otros ahorita lo vamos a ver más delante con otro ejemplo y por eso esa parte sale muy muy pura entonces aquí cae ya el el perfume en este caso y viene ya muy esencial donde ya vienen las moléculas muy útiles para para ofrecer el aroma y dejarlo fijo entonces por eso le puse aquí como ejemplo perfumes y aquí dice que este es el método de evaporación donde tienes un sólido que está disuelto en el líquido entonces lo calientas el líquido se evapora y en el recipiente se queda el sólido y ya dijimos que el agua con sal la podemos separar de esa forma página 110 este cuadrito está medio medio latocito de hecho la parte de la cristalización no la contesté muy bien este aquí en los comentarios déjame la respuesta que tú pusiste en la cristalización y acuérdate suscríbete 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 pero las otras partes vamos a llenarlas dice decantación lo que permite el método de decantación es la diferente densidad de los líquidos y como es que podemos llevar a cabo la decantación es que dejamos voy a tener que poner la letra más chiquita dejamos reposar en ampolla con embudo abrimos válvula es lo que les expliqué ahorita hasta hacer parar y cerramos la filtración es posible gracias a la insolubilidad es lo que yo respondí si tú tienes otra respuesta pues adelante por decir el vidrio en el agua como el vidrio no se puede disolver en el agua por eso con una red o con un papel filtro podemos separar que el agua fluya y que el vidrio se quede y aquí viene la explicación ellos la dan dice verter la mezcla a través de un medio poroso que deje pasar el líquido y retenga el sólido la destilación es lo que acabo de explicar y lo que la permite es los diferentes puntos de ebullición y la volatilidad de los diferentes líquidos por decir si tienes mezclado alcohol con agua el alcohol se va a evaporar primero que el agua porque el el punto de ebullición del alcohol es mucho más bajo que el agua entonces el agua mucho antes de los 100 grados el alcohol ya no va a estar en el agua y lo pasas acá por la condensación y lo tienes acá en otro lado y tienes separado agua y alcohol que te podrías haber roto la cabeza de decir ¿cómo lo separo? pues así entonces la diferencia de puntos de ebullición es lo que puede permitir la la destilación y el proceso es poner a hervir la mezcla atrapando el vapor de la de menor punto de ebullición y condensándola y condensándola si sale la de primer punto de ebullición se condensa y la atrapa saca en otro frasquito la cristalización como les decía no sé exactamente a qué se refiera en la propiedad física que la permite puede ser la solidificación o la misma cristalización o sea yo me imagino que aquí va la capacidad de de formar cristales de algunas sustancias pero en realidad no estoy muy seguro como les digo pónganme ahí esos comentarios que le pusieron a ustedes y la explicación pues yo la hice en base a una cristalización por decir de azúcar sería que que tuvieras un concentrado o sea con agua con azúcar tienes que primero calentarla para que se haga muy densa muy concentrada y luego enfriar para que las las partículas de de azúcar se cristalice entonces en base a eso es que yo puse enfriar una disolución concentrada pero como les digo este renglón no me tengo mucha confianza así que si hay una respuesta muy buena de alguno de ustedes pues compártanla y la ponemos fijada en los comentarios para que los demás puedan copiarla de ustedes ok y el último ejercicio es escribe los procedimientos que utilizarías para separar lo siguiente bueno etanol agua y pedazos de hierro ok los pedazos de hierro los filtramos aunque como son de hierro más fácil los imantamos y luego el etanol del agua lo separamos con destilación porque tienen puntos de ebullición diferentes agua salada con arena con pedazos de cobre y los pedazos de cobre ahí si los filtramos y podemos hacer decantación dejando reposar el agua y la arena y luego vaciamos el agua aunque también pues con la filtración ya se pudo haber separado la arena y y el cobre lo podemos si que les parece si mejor filtramos entonces cae el agua y se queda la arena con los pedazos de cobre y los pedazos de cobre obviamente son más grandecitos que la arena dice pedazos no pedacitos ni entonces ahí existe otra que se llama tamizado el tamizado es la colación como un colador así como separan los trabajadores de la construcción que separan la arena y las piedras están tamizando entonces yo creo que puede ser de esa forma otra que se me ocurre puede ser que lo pongan a calentar si están muy muy disueltos si son pedacitos muy pequeñitos de cobre el el cobre se puede derretir más fácilmente que la arena entonces puede ser no sé yo le voy a dejar filtración y tamizado agua con trozos de corcho y pedazos de hierro este los pedazos de hierro los sacamos con imanes y los trozos de corcho los filtramos etanol con acetona con agua pues es destilación porque son tres puntos de ebullición diferentes se puede separar los tres con pura destilación y bueno pues también ahí coméntame si tú tienes alguna idea mejor por lo pronto nosotros creo que terminamos y esto fue fue la parte tres y cuatro de ciencias como te digo suscríbete 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 comparte 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 y hay algunos de ustedes que sus exámenes son hasta agosto entonces si vamos a lograr terminar la parte de ciencias los que tienen sus exámenes ya en estos días pues no vamos a alcanzar a subir videos suficientes para ustedes pero pues repasen mucho los que ya hay y bueno mucho éxito mucha suerte a todos y nos seguimos viendo saludos